Con la seguridad de continuar la altruista labor de producir medicamentos que necesita el pueblo, el Laboratorio Farmacéutico Oriente en Santiago de Cuba se proyecta por más. Al cierre del año 2019, la empresa sobresale con los principales indicadores económicos cumplidos, a pesar de la inestabilidad en el suministro de materias primas y deficiencias tecnológicas. Asimismo, fue puntual la sostenibilidad del plan de elaboración, exportaciones y ventas, destacándose líneas como la de productos naturales, las farmacéuticas de soluciones parenterales de gran volumen, sales de rehidratación orales y las soluciones concentradas para hemodiálisis. En reconocimiento a la consolidación de importantes avances, la dirección del Laboratorio Farmacéutico Oriente en Santiago de Cuba reconoció la entrega de trabajadores durante el pasado año y de otros destacados con la medalla Juan Tomás Roy por más de 20 años en el Sindicato de la Salud. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.